En la actualidad se puede ver en las redes sociales personas denunciando la desaparición de algún miembro de su familia, donde la mayoría de los reportados son jóvenes y adolescentes, por lo que estas familias tienden a desarrollar problemas emocionales, estrés, entre otras, afectaciones, señaló psicoterapeuta. Sufre de crisis, pues, de nervios de los familiares, ¿verdad? Los familiares tienen pensamientos bastante de preocupación, de angustia acerca de la vida de su hijo, su hijo familiar o de la persona que está desaparecida y entonces esto puede generar algunos problemas, ¿verdad? Emocionales, problemas de miedo, trastornos del sueño y más si la persona no aparece el mismo día, ¿verdad? A veces los chavalos, las chavalas se van, se pierden o, pues, pasa algo y no regresan a sus casas y a veces son circunstancias de peligrosidad y a veces son circunstancias, pues, de ocio, de los muchachos, de entretenimiento. Entonces, no podemos generalizar que han sido secuestrados, pero tampoco podemos decir que es algo que no afecte los hogares nicaragüenses. Entonces, cuando una persona se desaparece, ¿verdad? Es una preocupación, es una angustia para toda la familia, para todas las amistades, para todas las personas cercanas del círculo de la familia y eso va mermando, también va como calando en nuestra sociedad. Cada vez que hay un desaparecido, se siente un tipo de nivel de inseguridad social y ese tipo de nivel de inseguridad social se puede llegar a malinterpretar o a pensar que la situación del país, pues, es bastante alarmante. A Bendaño recomendó saber resolver estos tipos de problemas de manera adecuada con las autoridades correspondientes. Depende de la circunstancia en que se desaparece la persona. Hay desaparecidos de todas las edades, de todas las edades. No hay edad en ese tema de las desapariciones. Entonces, la familia va a actuar, si regresa un día, dos días después, tres días después o no aparece, ya hay consecuencias emocionales, hay duelos, hay depresiones, hay ansiedades, hay situaciones de violencia y quedan traumas, ¿verdad? Así es como responden las personas y las familias, quedan traumas, quedan miedos de salir a la calle, quedan miedos de estar con desconocidos, de chatear con desconocidos. Quedan sus temores y quedan todos los mecanismos de prevención para que sus hijos y sus hijas no tengan esa problemática de desaparecerse. El caso más reciente es de un joven de 16 años que fue reportado como desaparecido en la capital.